A pesar de que la justicia ya tiene por su cuenta a un presunto urbanizador pirata de Acacias Meta, los inmuebles en los que está inscrito su nombre se siguen vendiendo. Enrique Tapp. Mónica, los abogados a cargo de los trámites en notariado no fueron avisados de las restricciones a las ventas que tengan como parte al procesado, aunque su jefe recibió la orden judicial ya hace más de dos meses, según ellos. El pasado 25 de julio, la Fiscalía capturó a Henry Lozano Borges, un urbanizador señalado de construir ilegalmente viviendas en zona rural de Acacias en el departamento del Meta. Labores de policía judicial evidenciaron que el procesado, al parecer, inició la construcción de una urbanización ilegal en un predio rural sin tener en cuenta normas ambientales, lo cual produjo una afectación ambiental en las quebradas Colepato y La Raya. El juzgado segundo promiscuo de Acacias le informó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de ese municipio que el imputado Henry Lozano Borges no pueden ajenar sus bienes. Está radicado desde el día 19 de julio para que en seis meses no se elevara a venta ningún predio que fuera dueño este señor, cosa que el registrador nos ha venido ocultando desde el día mismo que fue radicado el oficio. Según el funcionario, el registrador de Acacias a la fecha no les ha notificado sobre la decisión de juzgado, por lo que se siguen realizando trámites con los bienes del capturado. Pues se han hecho ventas, se han ejecutado calificaciones, metiéndonos a nosotros en problemas. Si hay de pronto una investigación más adelante, quiero rectificar que nosotros no fuimos informados en su momento de esta medida, de esta orden proferida por un juez. De acuerdo con los juristas encargados de calificar los procesos de inmuebles en esa oficina, se habrían realizado por lo menos 20 registros para ventas de lotes que figuran a nombre del capturado, como consta en este documento del 2 de septiembre, 44 días después de que se ordenara no realizar trámites a dicho predio. La preocupación que tenemos nosotros es que si no somos informados podemos cometer el error de calificar estos predios y que pasen a la venta y que esa persona sea engañada. La superintendencia de notariado y registro adelanta la indagación sobre quejas por presuntos actos de corrupción en esta oficina, con la participación de varios funcionarios.